El futuro de Albert Ellis está muy cerca de definirse una vez finalice la temporada francesa ya que el Girondin de Bordeaux está matemáticamente descendido, por tanto el Catracho ya ha comenzado a analizar varias opciones en caso de que el equipo descienda. Según su agente Daniel Solís en una entrevista con Diario 10 reveló que el hondureño es pretendido por clubes de Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal. En una de estas ligas podría estar el nuevo club de la Panterita. Cabe recordar que Ellis se encuentra recuperándose de la lesión de los meniscos en su rodilla derecha, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Esta lesión lo dejó fuera definitivamente con el Bordeaux. La Panterita solamente anotó 9 goles en 20 partidos disputados, un registro destacado considerando la cantidad de encuentros que se perdió y en el equipo en el que se encontraba. Es por esa razón que Solís señaló que en este momento la Panterita se encuentra en Francia recuperándose de la lesión, ya se encuentra en la última fase. El agente señaló que Ellis aún tiene contrato vigente con el Girondin de Bordeaux por dos años más, pero en caso de descender deberán tomar una decisión respecto al futuro del hondureño. Solís indicó que Ellis tiene el deseo de competir en las mejores competencias europeas, como ser la Champions League o la Europa League, por lo tanto han estado analizando propuestas de equipos de la liga inglesa, la alemana y portuguesa. Varios equipos de esa liga ya se han comunicado con el agente para intentar fichar al hondureño. Es decir que las ofertas ya están sobre la mesa, solamente deben esperar que el Bordeaux descienda oficialmente para tomar una determinación en cuanto al futuro del hondureño, que no cabe duda terminará en una mejor liga y en un mejor equipo. Al menos eso es lo que se espera ya que demostró que puede competir en estos grandes escenarios. Una pena que la temporada terminó antes para la Panterita, ya que pudo tener mejores números, pero aún así fue muy destacado lo que realizó la Panterita en esta temporada. En las próximas semanas se estarían conociendo más detalles acerca del futuro del catracho. Y bueno amigos, a ustedes en donde les gustaría ver al hondureño la próxima temporada, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen en la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.